La Bogotá Humana ha consolidado un equipo de gestores de convivencia al servicio de la disuasión y mediación de conflictos, además de hacer acompañamiento en las movilizaciones y eventos de la ciudadanía. Los gestores de convivencia somos un equipo humano de la Secretaría de Gobierno que acompañamos las distintas marchas, movilizaciones ciudadanas y eventos masivos para prevenir conflictos entre la fuerza pública y la ciudadanía. Los gestores nos hemos convertido en un modelo referente a nivel internacional en materia de seguridad y convivencia. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana